La rosa me descarga Ay, pero como levanta la presión de los viejos A mí también me gusta Mucho, mucho vela, mucho vela ¡Viva! No, 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 no Están equivocados Tampoco, si no han adivinado ustedes nada No, caballero, no me han adivinado nada Ahora sí, caballero Oye, peraos Dime quién toca el piano ¡Viva! 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 ¡Viva!